Muy buenas noches para todos. Y vamos a la alegría de estar juntos una vez más en la grata compañía de grandes artistas y nuestro querido Nescafé Dolk. Siempre decimos que la fórmula de la risotada puede ser la fórmula de la risa o puede ser la fórmula de un cómico chileno que acaba de estar en los Estados Unidos y que ha triunfado rotundamente y que se llama Álvaro, pero le decimos Alvarito Salas. Welcome. Me gusta saludarlo. Welcome home. Buenas noches. Welcome. No me acostumbro todavía como hablan acá en Chile. ¿Puedo sentarme? Tenga la banda. Mr. Pum Pum. O sea, mata. Oiga. Hay que aprender el idioma en esto de... Are you happy? ¿Ah? Sí, ya fui ya. Happy, sí. Oiga. ¿Qué noche más importante esta barata? ¿Verdad? Aquí invitado. Llegué al camarín ahí. En un lado de la puerta decía Estefanía, en el otro decía Carolina. Está todo el fin. Carolina Reiki, pero una reina de todas maneras. Así es. Oiga, lleno de guardaespaldas, sí. ¿Dónde? Aquí en el canal. ¿Por usted? No, es ella, una princesa. ¿Por qué? La semana pasada con Verónica Castro también. No sé, ¿por qué quiere guardaespaldas? Pero... Oiga, va a estar sentada aquí mismo ella, la princesa. Ahí mismo. Y cabremos los dos, ¿no? Ah, yo me tengo que ir. Vamos a hacerle... Oiga. Aténdala bien, por favor, a hacerle el cafecito, ¿no? Y a darle todo lo posible. Y algo a picar también, porque allá lo atienden súper bien a uno. Yo estaba allá en el Principado, mona. Estuvo en el Principado alguna vez, ¿no? No se lo voy a regalarle tacita al fin, porque... Oiga, no, es cierto. Ustedes se ríen. Yo estuve tomando once una vez allá y tienen todas las tazas picadas. Bueno, hoy me toca a qué región la sexta. Ya voy de norte a sur, voy a la sexta región, capital Rancagua. Seguramente traje el diario que corresponde. Bueno, Rancaguino lo muestro para todos los amigos de la sexta región, ¿ves? Diario de la sexta región. Y algo de historia. Usted sabe que la sexta región se llama Del Libertador Bernardo Higui. Así es. El mismo dueño de la Alameda. El mismo señor Elmán. Dicen que en 1743, por orden del gobernador José Manso de Velasco, se fundó Rancagua. Este caballero medía un metro y noventa y cuatro centímetros. Ustedes dicen que no se sabe si es José Manso o Manso José, pero... Pero acá hay una foto del... Rancagua y sus torres, como dice el poema, Raúl. Zona eminentemente agrícola la sexta región. La remolacha se da mucho para allá. No como en Palparaíso, en mi ciudad, que se da el remolacho. ¿No usted sabe cuál es el remolacho, no? ¿Cuál es el remolacho? Un remolacho que atraca a muchos fujos. Bueno, y si usted recorre los hermosos paisajes de la sexta región, pasando el río llega a Pichilemu. Y es bonito ahí. También en esta región está el famoso lago donde se ahogó un tartamudo que era titiritero. El tingririca. El tingririca. Rancagua, linda, mujeres, muy trabajadoras, sí, ¿eh? Sí, porque... La más explotada es la mina del teniente allá, linda, pero... ¿Sabe con el Rancagueno? Oiga, promocionos de diario. El otro día venía en el metro para acá, para el canal, y venía un tipo leyendo el diario así, ¿eh? Y yo, copuchento también, que me manda la pregunta, le dice, ¿soy eres corto de vista? Me dijo, no, soy corto de brazo, me dijo. ¿Ves que en todas partes estaba presente, Lola? ¿Cómo lo quiere contar? Sí, te voy a contar de cualquier... Incluso de caníbales, cuando va al pololo de la canibalsita Lola. Ah, rivalcita. La sala de Jare, después de la puerta le dice, ¿y te gustó mi mamá? Sí, pero tenía mucho alíño, le dice. Bueno, le damos noticias. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ya! Miren, continúan las investigaciones en el caso de la trapecista rusa. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Aquí está la foto, es Betlana. No lo encuentro nada, ¿es Betlana? Yo pienso que está bien buena. No, no, no. La policía anda detrás de la pista del circo y fue a interrogar al dueño del circo ruso, al señor Koralevsky. Y... Claro. El circo se enojó cuando la pilló payaseando con el hombre vale en la cama delástica. Ahora, el hecho que ella quiera quedarse en Chile dice que no tiene la cuerda floja, no haya que hacer este caballero. Oye, a propósito de trapecistas bonitas, fíjense que hay un tipo que está enamoradísimo, una trapecista del circo. Iba a todas las funciones, todos los días, Mati Leber muy noche. Llegó el último día que se despedía del circo, él ahí estaba presente, ¿eh? Terminó la última función y no aguantó más y fue al camarín de ella y le dijo, señorita, yo estoy perdidamente enamorado de usted y la verdad es que he venido a todas las funciones. Sí, lo dijo ella, yo lo he visto a usted, una cara repetida en la platea. Yo es que estoy tan enamorado. Yo me sería el hombre más feliz del mundo si usted me aceptara salir esta noche, a invitarla a comer, a bailar. Sí, le dice, pero yo soy casada. Sí, pero ¿y su marido celoso? No, ¿cómo se le ocurre que hacer el oso es el payaso, no? A propósito de enamorado, don Raúl, el matrimonio, sí, ella le dice bien tierno a él, oye, gordo, mañana estamos de aniversario, ¿mato un pollo para...? ¿Qué mataron a un pollo? ¿Qué culpa tenés? ¿Por qué no mataste a tu primo? ¿Qué culpa nos presentó? No, que como, cruelese, ¿ah? A ver, un nuevo juicio, no voy a mostrar la foto a la cámara, pero hizo un nuevo juicio y se enfrenta a la diputada italiana, la Cicholina. Aquí aparece, por espectáculos reñidos, con la moral, dice, dice que es tan desinidida la Cicholina que el otro día se le acercó un fotógrafo y le dijo, le saco una a la Cicholina, y le dijo, no se preocupe, se la sacó ella solita. Oye, había un perro que era tan flojo, pero tan flojo, que le ladraba a los puros autos estacionados. Quería contarle eso, que es muy bueno. El nuevo, ese. Con el tipo que va al restaurante y le dice, el garzón, señor, señor, el garzón, le dice, una mosca inglesa en mi sopa de letras. ¿Y cómo se ha hecho una mosca inglesa? Es que aquí al borde del plato puso help. Bueno, mejor le leo noticias. Policiales, se fue detenido un matrimonio compuesto por un sapo y una rana, acusados de charco tráfico. Oye, el tipo va a la maternidad, está esperando a ser papá, y sale a la mazona y dice, ¿sabe? Nació su guaguita, pero súper chica. No importa, le dice que lo único que quiero es conocerla. Ya, ¿en qué mano está, eh? El problema voy a tenerlo después en el camarín para explicarle los chistes a la estefanía, voy a entender ninguna de estas cosas. Dice acá, hoy apareció muerto el cadáver oxiso de un difunto fallecido en un accidente mortal. se teme por su vida. ¿Quién no va para los niños chicos? El niñito que dice, el niño que supo así, las guaguitas no vienen de París, decía, ¿y de dónde vienen? Vienen de estar dos unidos. Tan tierno, como los dos chanchitos que iban por el centro caminando, bien tranquilos, y pasan por el lado de un supermercado, y afuera decía, hoy, día del cerdo. Se quedan mirando y se dan un abrazo. Miren, un gallinero holandés nació un pollo con cuatro patas. Pese a lo insólito del caso, el plumífero no se siente como pollo en corral ajeno, pese a las actitudes hostiles de los patos que no aceptan que un pollo tenga cuatro patas. Ante esta situación, ¿son noticias reales o no? Sí, 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 sí. Ante esta situación, el dueño del gallinero le ofreció asilo al pollito, dice, pero este lo rechazó porque no quiere convertirse en un pollo albergado. Oiga, oiga, miren, la comunidad europea piensa suprimir, esto es cierto, la letra Ñ en la computación de habla hispánica. Por lo tanto, don Raúl, es grave esto, nos quedaremos sin esta importante letra en nuestro alfabeto espanol. ¿No es? Ya está cambiando la cosa. Imagínate decir la Ñ, oiga, si no nos viene a estar así oficialmente. Imagínate los futuros candidatos a presidente aquí, no van a poder hacer campañas electorales, van a hacer campanas, van a sonar todo el tiro. Dice, ahora nuestros campos, las vacas van a tener que ser ordenadas. Oiga, si es importante la Ñ, imagínense, los economistas en la televisión diciéndonos, no van a poder decir, este ha sido un año difícil. No, no puede, no puede. Yo no creo que lo... Oiga, ¿nos va a cambiar la vida? Es decir la Ñ, imagínense, si un año negro, no van a poder conversar esa cosa. Fíjense que... dice acá, imagínense, las abuelitas van a tener que andar con un mono en la cabeza ahora. Oiga, es importante la Ñ, y ahora cuando nos vengan a decir pipí, nos va a aparecer la Romina Power. Voy al vano. ¡Oh! Creo que... Es sumamente importante esto, don Raúl. Imagínense mandar una tarjeta a una señorita que diga, feliz año nuevo, o sea, esto va a ser medio raro, ¿ah? O que el... o que el enamorado le diga a la polola, todas las noches sueno contigo. Bueno, ya corté, bueno, con esto de los... Bueno, como estamos ya en la espera de la... Hay una última noticia, que continúan los inventos en Estados Unidos. ¿No es que hace algunos años descubrieron que fabricando las sartenes con teflón no se legan los huevos? Mire, ahora están haciendo los calzoncillos con teflón. Bueno, ya van, Raúl. Yo lo veo mejor la próxima semana. Con la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Muy bien. Ay, Dios.